El proceso de comunicación es aquel que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor. El primero emite un mensaje dirigido hacia el segundo y se lleva a cabo a través de un determinado canal. Para que exista un proceso de comunicación se necesitan los siguientes elementos. Emisor, persona que envía o transmite el mensaje. Mensaje, es la información que se quiere transmitir. ¡Hola Melga! ¡Nos vemos en el parque! Receptor, persona que recibe el mensaje. Canal, medio físico que se utilizará para enviar el mensaje como carta, teléfono, televisión o el propio aire. Y el código, lenguaje empleado para crear el mensaje. Pueden ser palabras, gestos o símbolos. Observa algunos ejemplos de situaciones comunicativas. Vamos a analizar los elementos de la comunicación. Aquí vemos a una persona viendo noticias en televisión. El emisor es el presentador de noticias. El código es el idioma español mediante el lenguaje oral. El mensaje es la noticia. Escucha. Premio Nobel para Gabriel García Márquez. El canal es el televisor. Y el receptor es el televidente. La siguiente situación comunicativa es un hombre leyendo el periódico. El emisor es el periodista que escribió la noticia. El código es el idioma español escrito. El mensaje sería la noticia que está leyendo que dice... Histórico viaje con destino a la luna iniciaron los astronautas. El canal es el periódico. Y el receptor es el lector. El siguiente ejemplo es un conductor en carretera. El emisor es el trabajador vial o el agente de tránsito. El código es un símbolo que representa una señal de tránsito. El mensaje es pare o deténgase. El canal es visual. Y el receptor es el conductor. La siguiente situación comunicativa es de un niño que recibe una carta. El emisor es su prima. El código es el idioma español escrito. El mensaje son los saludos de su prima. Escucha. Querido primo, te escribo para saludarte. El canal es la carta. Y el receptor es el primo. En una clase, el emisor es el docente. El código es el idioma español de forma oral. El mensaje es la explicación que da la maestra. Sería, los animales invertebrados no tienen huesos. El canal es el aire. Y el receptor es el niño. En esta situación comunicativa, el emisor es la mamá. El código es el lenguaje de señas. El mensaje es te amo. El canal es el canal. El canal es visual. Y el receptor es el hijo. El último ejemplo. El último ejemplo son unos amigos hablando mediante el chat. El emisor es la amiga. El código es el idioma español. El código es el idioma español escrito y un signo conocido como emoji o emoticón. El mensaje es el mensaje. El mensaje es hola. El canal es el celular y el internet. Y el receptor es su amigo. El proceso comunicativo es muy importante para la vida en sociedad, ya que nos permite expresarnos y compartir información. También nos permite establecer relaciones. Recuerda que la comunicación puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal utiliza un lenguaje o idioma. Está la comunicación oral, que es el intercambio de mensajes a través del habla. Y la comunicación escrita. En este caso, el proceso comunicacional ocurre a través del lenguaje escrito. En la comunicación no verbal se utilizan los gestos, el lenguaje corporal, los signos y los sonidos sin palabras. ¡Hiciste un excelente trabajo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Doct�icaciones! ¡ shorteravítores! ¡ уровbe! ¡ своим depósito! ¡recise, las 버ane... ¡wh чем cornera! ¡Usted va a ser! Gracias.